Música Lo más importante ha sido que ellos han ido tomando más conciencia de su dignidad como personas, luego como hijos de Dios y como miembros de la iglesia. Si ya no son ellos objeto a los que hay que llegar sino que son sujetos que van siendo conscientes de lo que la Virgen de Guadalupe le decía a Juan Diego tú eres el más importante, tú tienes que ir. Nuestra visión es que todo México estemos contentos estemos alegres, estemos sanos ¿Pero cómo? Pues acercando a Nuestra Madre la Virgen y a Jesucristo que es el centro. Música 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 Música